Esto es Hechos Internacionales, recibe un cordial saludo de parte de quienes trabajamos diariamente para traerte las mejores noticias de Venezuela y el mundo. Una nueva arremetida se inicia con la acusación de la dictadura de Nicolás Maduro en contra del líder opositor Juan Guaidó, quien ahora por medio de la Fiscalía Chavista lo acusa de ejercer políticas de exterminio. Este nuevo término inventado por uno de los representantes de la dictadura será a partir de este momento la nueva excusa del régimen para ir en contra del presidente interino de Venezuela. Si quieres conocer los detalles, no te apartes ni un segundo que en breve te lo contaremos. Y recuerda que si no quieres perderte ninguna de las mejores noticias del día, puedes suscribirte a nuestro canal y diariamente encontrarás las mejores informaciones sobre lo que ocurre en el país. Tarek William Saab ha señalado al presidente interino de Venezuela de estar buscando el colapso económico al pedir sanciones contra el país petrolero. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, denunció las políticas de exterminio que, a su juicio, el presidente encargado y líder de la oposición, Juan Guaidó, practica cuando pide a sus aliados internacionales sanciones y medidas coercitivas contra el país. Las sanciones son violaciones masivas de los derechos humanos contra los venezolanos. Es una política de exterminio porque no llegan las medicinas ni los alimentos, no se puede hacer una vida normal. Así lo denunció Saab en una entrevista para la televisión local Televen, explicando con detalles sobre qué se refería con este delito recién inventado. Asimismo, Saab ha criticado que Guaidó y sus aliados en el exterior están buscando el colapso económico para Venezuela, aunque ello signifique sofocar a la población local, provocar un estallido social y lograr así un cambio de gobierno. Pero, ¿qué hacen afuera estos políticos? Preguntó el chavista, quien de inmediato se contestó. Pedirle sanciones al mundo, que nos sancionen, nos bloqueen para que Venezuela no venda petróleo ni compre medicinas para su gente. El fiscal general de Venezuela también reprochó al líder Juan Guaidó que se haya subordinado a los intereses de Colombia y de Estados Unidos, así como a los del cartel de Lima, tal y como también ha dado una nueva definición refiriéndose al Grupo de Lima. La instancia multilateral que surgió en el 2017 para buscar una salida pacífica a la crisis de Venezuela, pero sin contar con el propio gobierno de Caracas, ya que muchos de los países miembros no reconocen a Nicolás Maduro como presidente. En ese sentido, Saab ha pedido a Guaidó y a sus aliados que respeten los espacios que ofrece la democracia para dirimir este tipo de situaciones de crisis. Los espacios de la democracia están dados. Si se quiere ser gobernador, debe llevar una propuesta, entregar volantes, ir a los comicios y ser electo para el cargo. Recordemos que este mismo señor en mayo del año pasado afirmó que el hecho de que Juan Guaidó no haya sido detenido no significa que no haya sido judicializado o investigado y apuntó que los tiempos los marca el curso de la investigación. El funcionario se vio con notorias dificultades para responder sobre los cuestionados procedimientos judiciales de la dictadura de Nicolás Maduro en una entrevista con CNN en la que intentó evadir preguntas con ataques a la oposición. Consultado por Marcelo Longombardi, si es que el régimen no se atreve a detener a Juan Guaidó, decisión que se ha tomado por el vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Edgar Zambrano y otros opositores, mantuvo extenso silencio si luego intentó argumentar la situación. Siga pensando así, yo no polemizo, se escudó. El exdefensor del pueblo fue designado en forma interina por la Asamblea Constituyente de la dictadura de Nicolás Maduro como fiscal general en el 2017, luego de que el chavismo removiera a Luisa Ortega Díaz, nacido en la calurosa ciudad del Tigre. Saab es hijo de inmigrantes libaneses y desde chico mostró inclinación por la escritura. Por otra parte, el mandatario estadounidense Donald Trump, que se encuentra en una visita oficial en la India, anticipó que su gobierno está preparando medidas para evitar que Venezuela siga vendiendo petróleo a otros países a través de terceros. Donald Trump advirtió este martes desde India que Estados Unidos prepara nuevas sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro, lo dijo en una rueda de prensa en Nueva Delhi. En respuesta a una periodista que le había preguntado si iba a permitir que compañías indias continúen comprando petróleo venezolano a través de terceros. Puede haber sanciones muy serias, dijo Donald Trump, ante la pregunta de la periodista que quería saber si los destinatarios iban a ser entidades venezolanas o indias. El mandatario dijo que se verá algo en relación con eso en un futuro no muy distante y que la consulta llegaba justo mientras el gobierno estaba preparando algo al respecto. Lo que está pasando en Venezuela es tan triste, las personas están pasando hambre. En un país que era rico hace 15 años y muy muy rico hace 20 años, el más rico en toda América Latina y Sudamérica. Por mucho, sin competencia y hoy no tiene comida, no tiene agua ni medicinas, es increíble lo que ha pasado, afirmó Donald Trump. Estamos mirando a Venezuela muy cerca y no nos gusta, para nada, agregó. Por otra parte, el enviado especial de los Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abram, también anunció este lunes la intención de su gobierno de intensificar la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro. En una entrevista con Reuters, Abram explicó que Washington pondrá el foco específicamente sobre los clientes de la dictadura, incluyendo los de Asia, así como intermediarios que le ayudan a ocultar el origen del crudo que continúa exportándose. Respecto de las sanciones, el Departamento del Tesoro explicó que la medida fue aplicada por operar en el sector petrolero de la economía venezolana e implica el bloqueo de los activos de la empresa que estén bajo jurisdicción estadounidense. Además, afecta a cualquier otra entidad manejada por la firma con un 50% o más de acciones. En ese entonces, Abram, a cargo de promover más detalles de la medida, había explicado que el mes pasado la empresa sancionada facilitó el envío de 2 millones de barriles a África Occidental y destacó que la subsidiaria maneja el 70% del petróleo venezolano, por lo que indicó que se trataba de un paso muy significativo. También la medida incluyó sanciones para Dider Casimiro, presidente del directorio de Rosneft Trading, quien tuvo reuniones con oficiales de PDVSA que incluyeron proyectos de asesoramiento y oportunidades para fortalecer la relación estratégica. Sin embargo, las autoridades explicaron que este bloqueo no aplica a la firma principal, Rosneft Oil Company, y otras subsidiarias o afiliadas que no estén bajo el control de la firma de trading. De esta manera, los ciudadanos estadounidenses no están impedidos de mantener sus negocios con la matriz rusa. En ocasión del nuevo anuncio, Abraham había anticipado más sanciones y hoy dio nuevos detalles respecto de la dirección en la que apuntarán. Con el objetivo de contrarrestar el impacto de las sanciones contra Rosneft, Maduro anunció el pasado miércoles la emergencia energética y la consecuente reestructuración de PDVSA. Indicó a su vez que a cargo de ella estará Tarek El Aysami, quien se encuentra sancionado personalmente por distintas entidades del gobierno estadounidense. La respuesta de Estados Unidos no tardó en llegar. Poner a El Aysami, uno de los más buscados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE por su acrónimo en inglés, a cargo de reestructurar la industria petrolera de Venezuela, es como poner a un pirata al frente de la Armada. Es necesaria una mayor presión internacional para liberar al pueblo venezolano del narcoestado de Maduro. Así lo expresó el subsecretario interino de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Cossack. Cossack hacía referencia al hecho que a mediados de 2019, la agencia estadounidense incluyó a El Aysami en su lista de los más buscados. Sin embargo, Bloomberg reportó que el régimen tendrá serias dificultades para encontrar a otra compañía dispuesta a llevar a cabo las operaciones de Rosneft, lo que representará un nuevo golpe contra la llava apuleada PDVSA. La misma agencia de noticias indicó que en enero de 2020, la producción de crudo disminuyó en un 36% con respecto al mismo mes del año anterior. Se produjeron 733.000 barriles por día, una cifra que se encuentra extremadamente lejos con los 2 millones que Maduro había prometido. En sus épocas de mayor actividad, PDVSA llegó a producir 3 millones y medio de barriles por día. La decisión también llega en medio de reportes acerca de la posibilidad de que el régimen renuncie a su histórico monopolio sobre la industria petrolera y otorgue participaciones mayoritarias y el control de la industria a corporaciones multinacionales. Si bien una de ellas era Rosneft, otros dos no han sido específicamente alcanzados por las sanciones. Son Rexol, Sociedad Anónima de España, y Eniespa de Italia. La idea es permitirles hacerse cargo de las propiedades petroleras controladas por el gobierno y reestructurar parte de la deuda de la compañía estatal. Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima, a cambio de activos, según le dijeron personas con conocimiento del tema a Bloomberg. No obstante de concretarse, la iniciativa enfrentaría grandes obstáculos. Las leyes venezolanas tendrían que modificarse y hay desacuerdo respecto a la manera en cómo financiar las operaciones. Y con estas interesantes noticias nos despedimos por el día de hoy, pero nos vemos luego en un próximo video. Recuerda, comenta, comparte, dale like y que no se te olvide activar la campana de notificaciones. Esto fue Hechos Internacionales. Chao, chao. Chao, chao.